El día de hoy estamos en el Colegio Morelos con los alumnos de preparatoria de secundaria y nos acompaña Isaac Burguer. Isaac Burguer es un conferencista internacional, tallerista, es empresario, autor y catedrático universitario. Tienes la licenciatura de comercio exterior y también eres maestro en la administración de dirección de negocios y tienes tu propia empresa que se encarga de dar asesorías. Es todo el tema de que los jóvenes elijan bien su carrera profesional. En este momento vamos saliendo de esta conferencia que tuviste con los alumnos de preparatoria y con los alumnos de secundaria y qué importante es que todos los seres humanos encontremos el propósito de nuestra vida. Esta conferencia se llama Irrepetible, Correcto. Irrepetible lo que trata es de justo esto. Tienes un tiempo, tienes una vida y tienes un futuro, un talento que es irrepetible. Y depende de ti que lo tomes o no y depende de ti que lo alcances o no. Y hoy lo que traté con los jóvenes es qué tienen que hacer de forma muy práctica, muy directa, un poco rural, el entender qué es lo que tienen que hacer para poder lograr sus proyectos y para poder lograr conocer su talento y conocer su propósito en la vida, el cual es único y es irrepetible. Me encantó la dinámica, me encantó la forma en que llevas esta conferencia porque la realidad es que los alumnos de preparatoria en tres años tienes que decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Correcto. Entonces, aquí en Corregio Morelos tenemos alumnos que han estado con nosotros desde Maternal y llegan a tercero de preparatoria. Y a veces pareciera que es un mundo así de pequeñito, pero en realidad pues somos una comunidad muy grande y se van fortaleciendo valores, se van fortaleciendo diferentes habilidades de comunicación, de análisis para tomar decisiones. Correcto. Y me encantó esta parte que dices, no pierdas el tiempo, no seas una copia de otro, de todo lo que vemos en las redes sociales, de que quieren ser entonces ya todos youtubers y que van a estudiar a lo mejor una carrera, o vas a elegir una carrera por tradición. También. Por herencia familiar, ¿no? Y que tenemos que buscar lo nuevo y que haya trabajo para los jóvenes, ¿no? Más que el... yo veo dos vertientes, jóvenes que se están yendo a hacer una, les decía, una copia de lo que la sociedad está buscando de ellos, ¿no? Youtubers, influencers, quieren ser DJs o futbolistas, o al revés, ¿no? Están copiando la tradición familiar, cuando lo que deberían estar buscando es en qué son muy buenos para dedicarse a largo plazo y cuál es lo que les mueve a nivel propósito, a nivel pasión, a nivel determinación que quieren en la vida. ¿Qué es lo que les... yo siempre digo que la pasión es la mezcla de lo que te encanta con lo que te duele. La pasión te tiene que doler. La madre Teresa de Calcuta le dolía la gente de Calcuta, le dolía la gente con lepra y se apasionaba en ayudarlos. El propio Jesús le dolía a la gente y se apasionaba por la gente. La pasión te tiene que doler y tiene que ser algo que te mueva a actuar como tal. Y eso es lo que les decía, ponte a actuar, ponte a practicar, vete a trabajar en algo que tenga que ver con lo que te está gustando de carrera para ver si eres bueno y si es tu pasión. Claro. Me encantó la imagen que pusiste justamente sobre eso, ¿no? Lo que amas, lo que te apasiona y... Lo que va a haber trabajo en el futuro y lo que te pueden pagar. Es una mezcla de cuatro variantes que los japoneses le llaman Ikigai y que es un esquema mental que tienen que me encanta, que es en el centro de estas cuatro de lo que eres bueno, lo que te encanta, de lo que te pueden pagar y de lo que hay trabajo, es tu propósito. Así es. Y entonces, esa mezcla personal y también contando el exterior, hace que tú definas realmente cuál es este propósito de vida que todos tenemos, que es único y que es repetitivo. Sí. A final de cuentas, yo creo que fue un gran mensaje. No solamente para los chicos que van a elegir una carrera, no solo para despertar esa chispa y decir qué realmente estoy haciendo con mi vida y con qué estoy alimentando mi vida para poder construir un futuro que sea estable, que sea prometedor, que me haga feliz. Todas esas situaciones que nos llevan a reflexionar hacia el interior. Nosotros también como adultos, el mensaje que me mandas es muy claro, ¿no? Claro. Una vida sin propósito no tiene sentido. Está bien padre despertarse y decir, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo este reto y pues bueno, es una forma de vivir, es una... Y como papás tienen un doble reto, porque una es encauzar a su hijo, encontrar su propósito y volverse ejemplo encontrando su propósito. A mí me toca ver muchos jóvenes que incluso denostan a los papás, porque ya no tienen un propósito en la vida. Sobre todo a las mamás, ¿no? Que muchas mamás me dicen, es que me he convertido en la chofer de mis hijos y no estoy haciendo nada más. Pues que ya creyeron, ¿no? Los niños. Y entonces ya no tengo esta pasión en la vida y justo es eso, ¿no? Los papás ahora tienen un reto muy fuerte que justo aprovecho porque este jueves, el día de mañana, voy a estar impartiendo una conferencia que se llama Padre Repetible. Me hace el honor de invitarme a la Universidad de Anáhuac en una gira y vamos a cerrar estos cuatro días que estoy aquí en Cuernavaca con esta conferencia masiva que va a ser a las seis y media de la tarde en el Centro Cultural de Pazolgo. Sí. Y que invitamos esa entrada libre de Anáhuac, la verdad es que está corriendo con todo el tema del costeo. Entonces entren, aprovechen esta oportunidad. Claro, es un excelente lugar, creo que es un excelente tema y es una excelente oportunidad. Lo cierto es que en la vida lo único constante es el cambio. De acuerdo. Y hay que vivir todos esos cambios y tomarlo mejor y qué mejor que tener todos los elementos. Hay que escuchar, hay que escuchar diferentes versiones, diferentes apreciaciones. Tú tuviste un problema muy fuerte cuando eras jovencito por un tema económico en una inversión de un negocio, ¿no? Sí, yo perdí, siempre lo cuento, 350 mil dólares. Nada, casi nada. En ese tiempo eran 7 millones de pesos. Wow. Hoy serían casi 10. ¿Y cuántos años tenías? 23 años. 23 años. Sí, a los 23 años yo me aventuré a poner un negocio mal asesorado, mal cocheado, sin tanta dirección y perdí todo. Y me costó un poco de tiempo, me costó tres años y medio para mi deuda, me tuve que poner a trabajar muchísimo. Claro. Y justo lo que les digo a ellos, el tema es que a veces tomas decisiones sin pensar, sin analizar, sin razonar y puede haber consecuencias fuertes en la vida. Claro. Y es bueno, esto es real. Decisiones hipotéticas, ¿no? Pero qué mejor que estar, tener el acompañamiento de una familia. Claro. Tener, estar en un buen colegio con el colegio Morelos, por ejemplo. Elegir una buena universidad y estar rodeado de elementos que te hagan crecer todo el tiempo. De acuerdo, completamente de acuerdo. Sí. Me da mucho, mucho gusto conocerte. Me encantó tu conferencia. Creo que es algo muy enriquecedor para la comunidad del colegio. Este, me da mucho gusto este vínculo que mantienes desde hace muchos años con Isilda, quien fue directora de preparatoria, que hoy es directora de secundaria, con el profesor Osvaldo, que hoy es director. El Colegio Morelos es tu casa. Muchas gracias. Nos da mucho gusto contar con este tipo de alianzas. Y, pues, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.